Me he cansado de llorar y ahora que ya estoy de vuelta quiero vivir más Unos nacen con todo y otros casi sin nada Pero todo te va, un ticket que dice Y te voy a trabajar Caballero hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes que cuando te vas No te llevas nada Caballero hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes que cuando te vas Hay amigos pa' siempre Otros vienen pa' siempre